En la década de los 70, el cáncer ocupaba el cuarto lugar entre las causas de muerte en Costa Rica. En la actualidad, la mortalidad por cáncer ocupa el segundo lugar, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud. Una hermana mía tuvo cáncer de cerviz. Tengo una prima que tuvo cáncer gástrico, fue diagnosticada y vino al país, regresó al país para buscar otro tipo de tratamiento. Sí, mi tía hace poco que salió a la quimioterapia de cáncer de mama y ya hace muchos años mi abuelito murió de cáncer gástrico. Existe un tipo de cáncer en particular que ha ubicado a Costa Rica entre los países que tienen las tasas de incidencia y mortalidad más altas en el mundo. Se trata del cáncer gástrico. Sin embargo, la UCR, a través de la investigación del inmunólogo Klaas Yun, ha contribuido a identificar los factores de riesgo para la prevención de esta enfermedad. En Costa Rica, alrededor de entre 50 y 80% de la población está infectada, entonces no sirve como marcador de helicobacter. Entonces hemos determinado ciertos factores de la bacteria que da más riesgo de cáncer gástrico. Hay ciertos factores de virulencia, especialmente uno que se llama CAGA, que aumenta el riesgo de cáncer en Costa Rica. El estudio se realizó en pacientes de los hospitales Max Peralta y Calderón Guardia y se contó con el apoyo del Programa de Epidemiología de Cáncer del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Comparamos estas dos poblaciones. Por ejemplo, medimos cuántos de estos, de los casos de cáncer, que tienen helicobacter pylori agresivo. Y hemos visto que los casos de cáncer y gastritis tienen helicobacter más agresivo. La investigación no ha finalizado, sino que siguen haciendo pruebas y aplicando técnicas. Son cinco los investigadores que conforman el equipo de epidemiología de cáncer gástrico.